¿Hay alguien aquí? Hola, hola, ¿hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué es todo esto? Huele increíble. Es muy bueno para la piel. Gracias a Yandy tenemos una piscina perfumada. Pero hacer esto te llevará mucho tiempo. ¿No hubiera sido mejor llenarla con aguas termales? ¿Por qué no se me ocurrió antes? Entonces, ¿por qué te pones así si estás haciendo algo tan romántico? Porque esto es lo único que puedo hacer por ella. Es frustrante. Así, así, así. Eso es. Muy bien, muy bien. Una más. Así. Perfecto. Una más, una más. A propósito, ¿está bien tomar este tipo de fotos? Tú relájate. Estás muy bien. Por supuesto que sí. ¿Qué, qué no sabes? Los uniformes colegiales están en la imagen de la niña sexy. Colegiala te queda muy bien. Uy, te ve lindísima, ni yo lo puedo ver. Pero soy estudiante de preparatoria. Ah, perdón. Tú dijiste que asistes al Instituto Xinguá, ¿o no? Oye, ¿pero no es escuela para gente rica? Tú sabes, estamos en una recesión. ¡Oh! Parece que tienes problemas económicos. No te preocupes, este negocio no se ve afectado. Lo cierto es que funciona mejor cuando la economía está así. ¡Oh, lo olvidaba! Tienes toda la razón. Ya veo. Creo que es hora del cambio de vestuario. ¿Vestuario? ¡Claro! ¿Cambio de vestuario? ¡Ajá! ¡Oigan! ¡No puedo usar esto! Ah, no seas penosa y sal de ahí. Te ha de quedar muy bien. No sé cuáles sean sus intenciones. ¿Estás seguro que estas fotos son para publicidad de una escuela? ¿Quién usa este tipo de ropa? ¡Anda, no seas así! ¡Sal! ¿Pero qué están haciendo? Si uno comienza algo, lo termina. ¿Qué es lo que quieren? ¡No! Se han vuelto locos, ¿o qué? ¡Aléjense! ¡No me toquen! ¡Aléjense! ¡No se van a hacer lo que... ¡No se van a hacer con las garras! ¡Ya! ¡Aléjense! ¡Soy capaz de golpearlos! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡ bomberos! ¡Ayúdame! ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces aquí? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Corran! Disculpa. ¿Cuál es tu nombre? No esta noche. ¿Eh? Pronto nos volveremos a ver. ¿Qué? Le diré mi nombre, la próxima vez. Señorita Yandy. Nos vemos. ¿Pero qué? ¡Oiga, espera! ¿Yandy? ¿En serio? ¿Eso quiere decir que ella te conoce? Creo que sí. Debe ser muy guapo. ¿Ah? Sí. Que es un príncipe que rescata princesas. ¡Ay! ¡Miren, es él! ¡Es tan varonil! ¡Wow! Se ve fabuloso. Hace poco decías que el príncipe Andromeda era el más guapo. ¿No conoces la lealtad? ¿Haggy? ¿Yandy? ¿No sabes quién es? Es uno de los modelos más reconocidos. Nadie sabe nada de él, tampoco de su vida ni de su pasado. Todo lo que se refiere a él es un misterio. Cuando aparece en una revista se vende como pan caliente. ¡Tarán! ¿Sabes lo difícil que fue conseguir esta edición limitada? ¡Maravilloso! ¡Qué bien humecta! Me da más hambre cuando no estoy haciendo nada. Tomaré una siesta en la piscina. ¿Por qué mejor no vamos a comer algo? Pues podría ser... Mira, nos están esperando. Vamos. Mira, nos están esperando. Oigan, ya están. Ya están casi listos. No deberían dejarnos tanto tiempo. Ya están. Ya están. Ya están. Ya están. Ya están. ¡Suscríbete! Me presentaré formalmente, señorita Yan Di ¿Señorita? Mi nombre es Haya y voy en primer año Y la verdad es que la admiro, soy su verdadero fan ¿Mi fan? La chica maravilla de Xinhua, la única que ha enfrentado a los F4 No soy ninguna chica maravilla, pero te ves distinto de esa manera Es solo un concepto ¿Concepto? Sí, de nerd ¿Dijiste nerd? Sucede que no me agrada a nadie aquí, no pretendo hacer amigos Así que mi objetivo es pasar desapercibido hasta que me gradúe de este lugar Quiero mantener una imagen de perdedor ¿Por qué se ríe? Creo que somos muy parecidos ¿En serio? Yo también lo creí así Me parece que usted es la única de esta institución que vive en mi mismo mundo ¿En el mismo mundo? Creo que me comí tus fideos Lo siento mucho, lo siento Quítate Sí señor Muchas gracias ¿Por qué se ríe? Y la paga es muy buena Es muy difícil verte Yumpio Sube ¿Quieres ir a comer cangrejo a Hokkaido? ¿Iremos hasta Japón para comer cangrejo? Es fin de semana También podemos ver la nieve Si no quieres nieve, iremos a Sapporo por ramen ¿Comer ramen en Sapporo? Ven, después le decimos a tus padres No puedo ir ¿Qué es eso de que no puedes ir? No te rogaré ¿Por qué a todas mis ideas les dices no casi siempre? Tengo Otro compromiso ¿Qué compromiso? Hoy es el cumpleaños de Raúl ¿Qué? Voy a estar el resto del día con mi mejor amiga Tiene diez años que nos conocemos Es como una tradición ¿Quién es más importante, ella o yo? Ella Nos vemos luego, ¿eh? Oye ¿Por qué me ignora? Tiene diez años que nos conocemos Tiene diez años que nosанию Tiene diez años que nos conocemos Tiene una tarde Que nos conocemos ¿Qué Parlamento Tiene seis años que nos conocemos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye, ¿qué pasa aquí? ¿La sorprendí? No puedo creerlo. ¡Aye, tú eres el siguiente, date prisa. Debo trabajar. No puedo creerlo. 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 Tómanos una foto Guau, no se ven tan mal ¿Quién es ella? Ella es mi novia Oye, no Señorita, ¿alguna vez ha pensado en modelar? ¿Yo? ¿Ser modelo? ¿Sabes? El concepto de la sesión fotográfica que sigue es como las novelas Todavía no tenemos asignado a una pareja, creo que ella es perfecta para esta sesión, ¿no? Por favor, Yandy ¿Por qué debería hacerlo, eh? ¿Eso es lo que pagan? ¿Está bien que una persona como yo lo haga? Por supuesto, no hay ningún problema Oye, no hay ningún problema ¿No hay ningún problema? ¿O no hay ningún problema? ¿No hay ningún problema? ¿No hay ningún problema? ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Y lo de nuevo? ¿No te escuché? ¿Tú qué sabes de nosotros, eh? Qué desperdicio ¿Qué? Ya en ti desperdició su tiempo Saliendo con un tipo como tú Eres un muerto que imbécil Ya deja No le deje Él me ayudó a salir de un problema Es el único amigo Que me ha ofendido su apoyo incondicional ¿Tu amigo? Dilo otra vez ¿Qué significa él para ti? Me duele Dime Es muy difícil Terminemos Quiero que esto termine ¿Qué quieres, Andy? Desearía regresar el tiempo Y no haber conocido a los F4 Desearía regresar el tiempo No, 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 no... ¿Qué quieres ver? Ah, sí, ¿no? No, 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 no... Que viva a la gente No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No es cierto. ¿Lo ve? Es la oficina de los F4. Yumpio no haría algo así. Pero si le puso otra tarjeta roja. Yumpio es capaz de hacer lo que sea sin sentir remordimiento. No. No, eso no. Eso no es posible. No creo, no. 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 Gracias. No. 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 ¡Gillo! ¡Ay! Muchas gracias Desde hace años ¿Qué? Conozco a Yumpio Ya veo Yo... No creo que sea posible Conocer a una persona en su totalidad Pero de una cosa sí estoy seguro Sé qué tipo de persona es él ¿Tú crees que Yumpio lo hizo? Quiero creer Que no lo hizo Creer o no en él Depende de ti Pero... Te dejé ir por Yumpio Me alejé por él Y lo sabes No hagas que me arrepienta ¿Sabes ¿Sabes? No, no La clase se impartirá en el laboratorio de ciencias. La clase se impartió en el laboratorio de ciencias. La clase se impartió en el laboratorio de ciencias. La clase se impartió en el laboratorio de ciencias. ¡Abran! ¡Auxilio! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Que alguien me ayude! ¡Candy, ¿está bien? ¡Apártese! 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 ¡Yandí! ¡Está bien! ¡Yandí! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Qué pasa allá adentro! ¡Cuidado! ¡Qué miedo! Le dije que yo la protegería. Pase lo que pase, yo la protegeré. El número se encuentra fuera del área. Llamar a ti, yo la protegeré. El número se encuentra fuera del área. El número se encuentra fuera del área. Sí, soy yo. Por supuesto. ¿Sabes dónde está Yandy en este momento? ¿Me creerías si te dijera que está en mi cama? Solo prepara mi transferencia. Con que a la presidenta no le gusta hacer el trabajo sucio. Los huesos. Lo que creas son el mismo. Señor, ¿gusta una copa de champaña? Por supuesto No he podido Contactar a Yumpio Lo buscamos en los lugares que frecuenta Pero nadie lo ha visto ¿Cuál es la relación de Yandy con este tipo? ¿Les parece que terminaron? Oye, ¿qué estás haciendo aquí? ¡No puedes entrar! ¡Oye, te dije que no! Gaúl ¿Qué estás haciendo aquí? Ayúdenme No ha ido a trabajar Tampoco contesta su celular, así que habla a su casa ¿Y tu jefe llamó a su papá para decirle que estaba con nosotros? Jamás hizo esa llamada a mi jefe Sí, lo sé ¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tal si alguien la secuestró? Si fue Yumpio Entonces está bien Señor Lee Soy yo Necesito que localice a alguien Dos personas Sí Envíe gente Le buscara ¿Qué tal si alguien la secuestra? 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 ¿Qué es lo que pasa conmigo? Antes de ponerte celoso, no deberías averiguar cuáles fueron las circunstancias. Señor Young, prepare el helicóptero, ¿sí? Señor Young, prepare el helicóptero, ¿sí? En mi casa. ¿Tu casa? Inhalaste mucho gas y entraste en shock. Has estado dormida desde ayer. ¿Desde ayer? ¿Entonces yo he estado aquí por dos días? Mi familia debe estar preocupada. Les dije a tus padres que te habías ido de viaje. Con unos amigos. ¿Con amigos? En cuanto mencioné a los F4, dejaron de preocuparse. Ya me tengo que ir. Gracias. ¿Aún confías en él? Cuando piensas en Young, Pio, ¿te duele el corazón porque ya no está contigo? Estuvo a punto de matarte en dos ocasiones. Todos en esa escuela saben que si él no obtiene lo que quiere, termina por destruirlo. ¡No hables así de él! Lo conozco muy bien, así que agórrate tus comentarios. No. Yo sé algo que... Ignoras por completo. ¿Por qué estás haciendo esto? Mucho antes de que tú lo conocieras, yo... Ya sabía qué tipo de persona era. Nunca trata a la gente como seres humanos. A menos que seas uno de ellos. Pero no se preocupa por nadie, solo piensa en él. No es cierto. Me estás describiendo... ...al Young, Pio, del pasado. Él así se comportaba, pero ha cambiado mucho. Se ha vuelto más considerado. Déjalo. Desde un principio... Él no era para ti. Quédate conmigo. ¿No somos el uno para el otro? Tú y yo... ...vivimos en el mismo mundo. Para mí eres un amigo. Alguien... ...a quien le estoy muy agradecida. Pero no puedo... ...corresponder. Yandy. No me digas que todavía confías en él. Después de todo lo que te hizo. Le creo. ¿Por qué? Confía en mí. ¿Por qué? Yung Pio confía en mí. Él cree en mí. Te arrepentirás. Despierta de una buena vez. Estoy más despierta que antes. Gracias a ti. Me di cuenta de todo lo que hice. Ahora sé lo que él significa para mí. Me voy. El mundo de Calle... ...el mundo de Yung Pio... ...no existe tal cosa. Lo único que importa es que las personas se puedan ver a los ojos. Y creen en su propio mundo. Te dije que te arrepentirías. Te lo dije. Yung Pio confía en mí. Yung Pio confía en mí. No había podido comunicarme con usted. No había podido comunicarme con usted. Sus amigos los F4 han estado muy preocupados. ¿Y por qué están preocupados? La verdad no sé. Me dijeron que era cerca de la señorita Yandy. Yung Pio... ¿Yandy? ¿Yandy? ¿Yandy qué tiene? No me di los más detalles. Llegó un sobre urgente para usted. Si quieres ver viva a Yandy, ven solo. ¿Pasó algo, Jury? No, no es nada. Estoy cansado. Subiré a dormir un poco. ¿Cómo, joven amo, a esta hora? Dile a todos que no me molesten. Tengo mucho sueño, de veras. Dile a todos. Gracias por ver el video. ¿Ya llegó Jumpio? Joven me dijo... Disculpen, joven. No se preocupe. Si se molesta, nosotros lo calmaremos. ¡Jumpio! 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 ¡Abre la puerta! ¡Ábrela ya! ¿Qué opinan? ¡Jumpio! 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 Oigan. Miren. Cuando llegó recibió un sobre muy extraño. ¿Un sobre? Salgan a ver si ya llegó. Parece que tienes algo que decirme ¿No es así, Yandy? Dime quién eres ¿Y por qué haces esto? Tengo mis razones En realidad son dos ¿Dos razones? Yo planeé lo de las fotos La tarjeta roja Y también el gas Todo lo hice yo ¿No fue perfecto? Vamos, Yandy Mírame ¿No me parezco A alguien que tú conoces? Me parezco ¿No te lo canta? ¿No es así, Yandy? ¿No es así? ¿No es así, Yandy? ¿Sanca April 719? ¿Para no es así? Buena, ella no es así Conferida la granada ¿Han de otra tarde? ¿No es así, Yandy? ¿No es así, Du Mín? ¿Cuándoocola, Du Mín? ¿Que tú leo, du Mín? ¿Donoguón? 금잔디는 구중표란 별에서 영원히 벗어날 수 없는 달이니까 가자 어디? 어디게 스키 타러 가야지 가은! 가은 조심해! 가은이야, 괜찮아? 조용히 salir아 잘못했어 금잔디 목에 걸고 있었는데 넌 매번 이런 식이야 진심으로 다가가려 하면 내 마음을 아무리 치지 않고 집 밟아 큰일 났어요 잔디가 사네 Junfio, ¿dónde está? Fueña, ya está en el momento.